Música Mi nombre es Mónica Muñoz, soy doctora en química de la Universidad Nacional, pertenezco al grupo Estado Sólido y Catálisis Ambiental de Química de la Universidad en la Sede de Bogotá. Música El grupo de investigación tiene varias líneas que está, digamos, haciéndole frente. Una de ellas es la purificación y la mitigación, digamos, de contaminantes en el aire. Esa línea nosotros la conocemos como el tratamiento de compuestos orgánicos volátiles. Esto se ha desarrollado aproximadamente desde el 2007 y han tenido resultados bastante relevantes que se han evidenciado en la formulación de sólidos que realmente sirven para lograr convertir compuestos que son nocivos en unos menos nocivos, como el vapor de agua y el dióxido de carbono. De hecho, muchos procesos de limpieza emanan este tipo de sustancias que al principio nosotros consideramos que simplemente generan un olor agradable o desagradable, pero con una exposición elevada y prolongada a ellos puede causar problemas en el sistema nervioso, en el hígado, en los riñones. Y más allá de eso es que cuando estas sustancias suben a la atmósfera son muy reactivas. Y como en la atmósfera existen otros gases, también conocidos como los gases de efecto invernadero y, por ejemplo, unos que son los óxidos de nitrógeno, vienen a participar en la formación de compuestos más nocivos. Y estos compuestos generan lo que nosotros denominamos smog fotoquímico. Estos compuestos son muy estables en la atmósfera y no hay cómo tratarlos. Entonces la idea es evitar que se formen. ¿Cómo? Pues desde acá, transformando esas sustancias que emanan de las pinturas, que emanan de las maderas, que emanan de la industria petroquímica, en ciertas, digamos, con el uso del tolueno, y evitar que estos asciendan a la atmósfera y se transformen en otras cosas. Entonces hay un método, o se conoce mejor en la literatura, como la oxidación catalítica. Y es en lo que trabaja el grupo de investigación, que se llama ESCA. ¿Qué consiste eso? En el empleo de un sólido, un material sólido, que se denomina catalizador heterogéneo. Sobre su superficie va a permitir que el reactivo nocivo, en este caso un compuesto orgánico volátil, se transforme en otra sustancia menos nociva, cuando está en contacto con el aire, y lo hace de manera rápida. Un catalizador acelera un proceso. Y al generar esta sustancia menos nociva, pues estamos mitigando de alguna manera toda esta serie de contaminantes que se están emitiendo al ambiente, al aire. Nuestro grupo tiene la meta de sintetizar estos sólidos con esas propiedades específicas que hacen que cualquier compuesto orgánico volátil se convierta en vapor de agua y dióxido de carbón. Y esa es toda la química incluida en un proceso de síntesis, en un proceso de preparación, y es nuestro, digamos, es nuestra pasión, ¿sí? Y ese es el aporte que queremos darle, pues no solo al país, sino al mundo. Y a través de cómo, pues la publicación científica que puede ser reproducida en cualquier otro lugar del mundo. La meta es poder hacer algo que a nivel industrial sea útil y que, por ejemplo, las empresas que emanan grandes cantidades de gases en su proceso normal de desempeño, ¿sí? puedan emplear este tipo de catalizadores y arrojar al ambiente una fuente, digamos, gaseosa no tan nociva como lo haría actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!